Andalá Imagínate el poder del meme ¿Cuánto usted cree que cumplir de condena a él? Está preso desde el 30 de octubre del 2016 ¿Cuántos años tiene Andalá? Y le quedan como dos años Como dos años Y no le gusta hacerse famoso Ah, lo puede delinquir ahora Porque lo cachan todo Sí, pues dice que ahora lo reconocen en todas partes Que no molestan No molestan en la cárcel ¡Andalá! Los mismos presos le dicen Andalá Andalá Le hacen bullying Bueno, para que aprendan a hablar Y claro, le molesta también que Que va a salir de la cárcel Y no va a poder encontrar trabajo Porque todos lo van a reconocer por el Andalá A menos que haga un cambio de look así, brutal A no ser que lo dejen como trabajando en la misma cárcel Lavando No, mandando a los que tienen que ir a lavar Oye, qué buen idea ¡Andalá! Porque si hay alguien que tiene autoridad para hacerlo Es él Carrasco, Andalá Andalá Que sea como el metre Como el metre de la bandería Claro De la bandería de la cana Pero de serpenca igual Porque Tienen acceso igual Porque a nosotros no escucha harta gente de la cárcel ¿Por qué? ¿Por qué? Según la encuesta La encuesta que... Ah, la encuesta que llega La encuesta que llega Sí En la cárcel no escucha harta gente Sobre todo en el pabellón evangélico Sí No escucha mucha gente Y hay unos que también no dan... Sobre... Y sabes Ellos fueron los que reclamaron cuando hicimos la encuesta Sobre qué harías con la astilla bendita de la cruz del Calvario Ellos fueron... Ellos reclamaron Porque se decepcionaron del programa Pero que es sencillo ni... Ahora, amigo No todas las personas que están en la cárcel Son... Son malas ¿Estás de acuerdo con eso o discrepas? Eh... ¿No pueden escuchar? ¿O no? Discrepo ¿O te molesta que no escuchan? No me molesta ¿A los auspiciadores les gustará que no escuchan gente de la cárcel? No lo sé Depende del auspicio ¿Te molestó? ¿Te molestó que no escuchara gente de la cárcel? No Pero es que creo que... Que... Pueden escuchar, pues, bueno, si tienen todo lo... Tienen radio Pero mientras... Eso iba a decir yo Mientras estén cumpliendo con la ley Y tengan horario para escuchar radio No hay problema Deja a los que escuchen radio, weón Pero cómo... ¿Cómo no van a poder escuchar radio? Amigo O sea, en un determinado tiempo Pero es una condena Si no, sería una mudanza Pero creo que pueden escuchar radio todo el día Si tienen... Están en sus cerdas Pero nuestros auditores de la cana No se escuchan por internet O sea, escuchan los capítulos en YouTube Además... ¿Hay Wi-Fi? Debe haber un sector de Wi-Fi No lo sabemos Entonces, ahí, claro Que nos escuchen Gente que está ahí privada de libertad Nos enorgullece Porque es un camino de inclusión Que hacemos como programa Saludos Vayan a hablar Pero no por eso Vamos a estar avalando Que ustedes estén ocupando Wi-Fi Sí No, pero aparte hay una... Y mega Hay unos aparatitos Que cortan las señales de Wi-Fi Porque en un principio Iban los familiares de los reos Y se acercaban a la cárcel Con celulares Wi-Fi Con celulares con Wi-Fi A compartir internet Qué bueno que... Qué bueno que esté mejorando El sistema penitenciario Sí Está mejorando A todas luces Está mejorando Y las visitas de la... ¿Cómo se llaman las visitas Para procrear? O para pagarse un... Son visitas conyugales Conyugales ¿Cuánto duran? ¿Sabes qué? No sé Es todo un mundo O sea, si hay algún gendarme Que nos pueda llamar Y nos pueda contar Acerca del mundo penitenciario Sería bonito Dura el momento Porque se vive un preso con... Yo le voy a ser precoz Precoz Me dice Injusto que él dure Cinco minutos en la carpilla Sí Esperando Esperando todo un mes Versus Calaján Que Calaján es... ¿Calaján se que la pone? Es un semental Calaján podría estar ahí Hora y media Pum, pum, pum Papá Y no escucharán ahí En la conyugal O mamá En la conyugal no pueden escuchar En la conyugal no pueden escuchar A todos los que están en la conyugal En este preciso momento Dale nomás, dale compadre Hemos tenido quejas Que no se pueden concentrar Aguántala Aguántala Que no se pueden concentrar En el acto Porque no nos escuchan a nosotros Y salemos de repente Cualquier cosa Y si se juntan a la conyugal Y en realidad no hacen nada Se sienten a escucharnos También estaría bueno eso También Y si... Métemelo Calaján 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 yo creo que es el... Es uno de los grandes nombres kumas Que han salido Calaján es el mejor Calaján Y Floyd Mayweather ¡Ven chate Floyd Mayweather! ¡Ven chate pa' ven chate! Y el vecino que tiene el hijo de la misma edad Le pone Manny Pacquiao Al vecino al frente ¡Manny Pacquiao! Sí, bueno Yo creo que los kumas Están quedando al dedo con los nombres Yo creo que los mejores nombres Que le puedes poner a un hijo kumas Son Fluston Paradise Y Floyd Mayweather Los peores nombres Fluston Paradise Fluston Paradise ¿Te acuerdas de Fluston Paradise? Fluston Paradise ¿Te acuerdas de eso? No Fluston Paradise Quinto Elemento Amigo Filmo live Mira laiesta ¡Verdad! Gracias por ver el video.